La esquina está caliente, aquí no hay más, vamos a hacer un flash Que la esquina está encendida, no pueden pillar, que vamos a inventar Llama a tus amigas que, donde es que nos vamos a ver Tú sabes que lo mío es la calle, pero hoy tengo otro plan y ayer No fuimos disco, déjame subir la nota, nena, que yo te beso, te toco No fuimos disco, déjame subir la nota, nena, que yo te beso, te toco Detrás del magazine, pa' que se me guíe de tatín Tu corte pique, tú bártelo, tú barri, berri, noche de sexo Tu novio lo usamos en trampolín, ya era con los ojos más raros que picolé Nos fuimos a Twitch, con la cuarta chipotea Dos botellas de nubo y tu nalga bien apretando, tenemos orden Pero no vamos a mirarlo atrás, que es que me tiré la mala, le voy a dar una rastra Aquí no hay tensión, vamos a la acción, baby aguanta ahora la presión Mujeres pongan atención, el bellaqueo es una obligación Aquí no hay tensión, vamos a la acción, baby aguanta ahora la presión Mujeres pongan atención, el bellaqueo es una obligación Nos fuimos discoteca, me sube la nota, nena, que yo te beso, te toco Nos fuimos discoteca, me sube la nota, nena, que yo te beso, te toco Que yo tengo un plan, listo que por ahí va, tú ponte el red Y los majones van a apretar, déjala verte, que tu ex no es superman Vámonos a perrear, atrás te voy a tocar, no tengo miedo Uno, dos, tres, despegue, reggae, dímelo para no se queje Hoy, pa' que los malas se activen Hoy, pa' que tu combo se activen Nos fuimos discoteca, me sube la nota, nena, que yo te beso, te toco Nos fuimos discoteca, me sube la nota, nena, que yo te beso, te toco Ya, y hay